Hola, soy Santiago Porra y este video es para desearle unos felices 20 años a Horacio Cáceres con su programa Acento Guaraní, que también está conducido por Valeria y por Rosy Cáceres. Le mandamos un abrazo grande a toda la familia y bueno, desearle lo mejor en estos 20 años. Un saludo de parte de Santiago Porra, el heredero del estilo pueblero.